Hola que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jesús y en esta ocasión te voy a enseñar como actualizar a Windows 11. Acompáñenme. Primeramente, antes de arrancar con el tutorial, les debo comentar que su computadora debe cumplir los requisitos mínimos del sistema para poder actualizar a Windows 11. Así que les recomiendo que revisen que su computadora cumpla con esos requisitos para que no hagan todo el tutorial en vano. Como procesador nos pide que tenga dos o más núcleos y que este sea compatible con sistema operativo de 64 bits, mínimo 4 GB de RAM, un almacenamiento de 64 GB o más mínimo, un firmware del sistema Wi-Fi compatible con arranque seguro, TPM, módulo de plataforma segura. Esta muchas computadoras no la traen activada, así que en la parte superior derecha de su pantalla, justo por aquí, les estará apareciendo una etiqueta dirigiéndoles a un video en el cual les enseñaré cómo activarlo desde la BIOS dependiendo cuál es la tarjeta madre que ustedes tengan. Eso sí les aclaro, no todas las computadoras tienen la opción de TPM, así que si cumples lo demás pero el TPM no y no puedes activarlo desde la BIOS, no podrás actualizar a Windows 11. Como tarjeta gráfica nos pide que sea compatible con DirectX 12, dice que una pantalla de 9 pulgadas mínimo con resolución de 720p y conexión a internet, porque obviamente vamos a descargar la actualización y para eso se requiere una conexión a internet. Una vez que hayan comprobado que su computadora cumple con los requisitos mínimos, ahora sí comencemos con el tutorial. Lo primero que haremos será ir al inicio de Windows y a Configuración, nos dirigiremos a Actualización y Seguridad y como estarán viendo nos aparece en Windows Update, nos dirigiremos a donde dice Windows Insider Program. Si a ustedes les aparece ya el botón de Empezar, salten estos pasos hasta el minuto que les está apareciendo en pantalla. En caso de que no les aparezca, sigan viendo estos pasos. Como les comenté, si no les aparece el botón de Empezar y les aparece algo como esto, únicamente daremos clic donde dice B a Diagnósticos y Configuración de Comentarios para activar los datos de Diagnóstico Opcionales. Una vez aquí nos dirigirá a Diagnóstico y Comentarios. En la primera opción seleccionaremos donde dice Datos, Diagnóstico Opcionales. Esa opción es la que vamos a seleccionar y todo lo demás lo dejamos tal cual viene por defecto. Ahora regresaremos a la página anterior y ya nos debería aparecer el botón de Empezar. Espera un momento, si te está gustando mucho este video, recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal. Aprovechando este espacio, quiero agradecerles por los distintos suscriptores que ya somos. Sin nada más que decir, continuamos con el video. Daremos clic en el botón de Empezar y nos aparecerá un mensaje que dice Elige una cuenta para comenzar. Vincular una cuenta y el signo de más. Daremos clic ahí para vincular una nueva cuenta. Aquí es muy importante decirles que necesitan una cuenta de Microsoft. Le daremos donde dice Cuenta de Microsoft. Yo como ya tengo mi cuenta registrada, únicamente la daré clic y daré en Continuar. En caso de que no la tengan ahí, únicamente inician sesión dando clic en donde dice Cuenta de Microsoft. Y nos aparecerán tres opciones. Dice Elige la configuración de Insider. Canal de desarrollo, canal beta recomendado y canal de vista previa de versión. La primera opción de canal de desarrollo no se la recomiendo ya que será una versión muy inestable de Windows. Ya que como lo dice es ideal para usuarios muy técnicos que les gusta estar investigando. Lo que nosotros usaremos es el canal beta que es el recomendado que es ideal para los usuarios promedio. O sea, los usuarios comunes que únicamente queremos actualizar a Windows sin estar investigando cosas muy técnicas. La seleccionaremos y daremos clic en Confirmar. Daremos clic en Confirmar nuevamente y nos pedirá que reiniciemos nuestra computadora. Así que le voy a dar y volvemos cuando la computadora esté reiniciada. ¡Suscríbete al canal! Listo, ya con la computadora reiniciada, iremos nuevamente a Inicio de Windows, a Configuración y Actualización y Seguridad. Nos dirigiremos a Windows Update y daremos en Buscar Actualizaciones. Esto puede llegar a tardarnos cuantos minutos. ¡Gracias! 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 Y listo, como pueden ver, ya nos sale Windows 11 Insider Preview, que se está descargando, lleva un 0%. Tengo que decirles que esto es un proceso un poco tardado, así que tengan paciencia a la hora de hacer esta actualización, pero créanme que les va a funcionar perfectamente. Como estarán viendo, ya tengo el Windows 11 descargado al 100%, ahora lo que sigue es la instalación. Nuevamente tiene que llegar del 0 al 100%. Esto de igual forma, tiene su tiempo, puede tardar un poco, bastante de tiempo. Y listo, como pueden ver, ya está al 100% y ahora nos aparecerá un anuncio para reiniciar ahora nuestra computadora. Como pueden ver, dice Sado, Reinicio Pendiente. Quiere decir que a ella se instaló Windows, lo único que nos quedaría sería reiniciar la computadora. Así que lo voy a hacer y a continuación nos vemos ya cuando la computadora arranque y estemos dentro de Windows 11. Para que ustedes no se pierdan nada de esto, se los dejaré a cámara rápida, para que vean que no hay ningún tipo de trampa ni nada por el estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, como pueden ver, ya estamos dentro de Windows 11. Ahora sí, lo único que nos queda sería comenzar a disfrutar de nuestro nuevo sistema operativo, empezar a investigar de qué nuevas funciones tiene y qué podemos llegar a hacer con este. En fin, gente, espero que les haya servido mucho este video. Si es así, no te olvides de dejarme un like, una descripción, compartir el video con tus amigos y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando subamos nuevo contenido. Nos estaremos viendo en un próximo video. Un saludo y hasta la próxima.